Niño bien, gerente de la nada Gobernadas con colores, globos y propagandas Esa papa en tu boca te delata El asco por los pobres es tu marca Ahí están, ellos son, el ecólogo de la represión Ahí están, ellos son, los de la ciudad, verdes y negros Sonreís como dicta el barba, ese sudaca que no te da náuseas Simulas tomar mate o bailar una cumbia encha Pero la cumbia como no baila, el chory no te traga Palmatele las náuseas y tu cadera de sudor no sabe nada Propagas, talleres clandestinos Propagas, el odio a los divinos Propagas, frase de espantos divinos Prorrogas, sueño de los incluidos Sudor marica, sudor marica Cumbia marica, ay que rica Cumbia marica, ay que rica Niño bien, empresario de las almas La villa no quiere ni a la grasa ni a las trabas No negaste derechos, no trataste de enfermón Reprimiste a los sin techo, tipo nada Ahí están, ellos son, el ecólogo de la represión Ahí están, ellos son, los del azul a verdes y negros Sonreís como dicta el barba Ese sudaca que no te da náuseas Simulas tomar mate o bailar una cumbia encha Pero la cumbia como no baila, el chory no te traga Al mate le da náuseas y tu cadera de sudor no sabe nada Propagas, talleres clandestinos Propagas, erodias lo divino Propagas, frase de cuantos divinos Prorroga, sueño de los incluidos La cumbia como no baila, el chory no te traga Al mate le da náuseas y tu cadera de sudor no sabe nada Pero la cumbia como no baila, el chory no te traga Al mate le da náuseas y tu cadera de sudor no sabe nada 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 La cumbia como no baila, el chory no te traga